Vidriera de bodegas en huéspedes.ar Un homenaje al Cabernet. Catena Zapata lanzó Beard of Cabernet, un vino elaborado con uvas de esta cepa pertenecientes a diferentes venidos de la bodega, ubicados en Valle de Uco y en Agrelo, en Mendoza. Bien el estilo de la bodega, la naciente de este vino se refleja de manera alegórica en la delicada etiqueta de esta icónica bodega de la Argentina. La cara del Merlot. La bodega mendocina Alfredo Roca presentó una nueva etiqueta que homenajea a su creador. Se trata del gran Merlot de la niada 2019, elaborado con uvas 100% Merlot de San Rafael, plantadas en ese terroir hace más de 30 años. Su color es intenso, tiene notas a mora, arándanos y pimienta negra. En boca se destacan sabores a frutas negras y chocolate, delicado, hontuoso y con elegante mineralidad. Llega a Argentina Wine Experience. La gala del vino argentino tendrá sede desde el 11 al 15 de noviembre en el Hotel Intercontinental Buenos Aires. Así se podrá disfrutar de lo mejor del vino argentino junto a gastronomía de alto nivel. Organizada por Wine Media Group, durante toda la semana una selección de bodegas presentará sus etiquetas más prestigiosas en el restaurante mediterráneo del hotel que comanda el jefe ejecutivo Pablo Tarrillo. Habrá alborzos de networking, cenas especiales. El viernes 15 será el turno de la gran gala a la que podrá acceder el público para disfrutar de más de 150 etiquetas y delicias gastronómicas en la Plaza del Virrey. Las entradas ya están disponibles en www.picelane.com En el recomendado de Revistamos P.V. te proponemos disfrutar de las burbujas de bodegas de luna. Se trata de un extra brut con la frescura de la montaña. Laborado con uvas Perón, Duat y Chardonnay de la finca Entupungato en el Valle de Uco Mendocino. Con burbujas cremosas y elegantes, es un espumoso muy versátil. Ideal para ofrecer como aperitivo o para acompañar platos ligeros.